Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Haunter Dino, dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen, ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Todo el plan estaba terminado y los jóvenes de la clase estaban en movimiento preparando todo, el peliverde se quitó su camisa mostrando algunas quemaduras por aquel ataque de rayo, Izuku dejó de verse sus heridas para empezar a colocarse su nuevo traje para prepararse para la batalla. Hagakure se dirigía a donde debería estar el peliverde la razón, asegurarse de que no fuera el solo a ir contra los villanos, antes de que esta le dirigiera la palabra al peliverde la chica quedó embobada al ver el cuerpo bien marcado del peliverde, pero en eso recordó una pequeña platica que tuvo con su madre, era una muy bonita relación la que tenían fue lo que le dijo su madre luego de todo lo que le platicaba, pero aún eran jóvenes y cualquiera de los podría enamorarse de alguien más o que algo sucediera en su relación, era algo que le daba miedo a Hagakure, Izuku no se había fijado en ella por su apariencia, sino por lo que ella se es, no quería que todos esos bonitos recuerdos se convirtieran en amargos recuerdos. Hagakure sacudió su cabeza, ha estado pensando muy negativamente desde que llegaron a la isla y no quería que se dieran cuenta, la chica concentró la vista en el peliverde solo para darse cuenta que este había desparecido, para un instante después soltar un chillido cuando fue abrazada por la espalda. Izuku, ¿todo bien? Pregunto abrazando por la espalda a Hagakure Hagakure, ¿cuándo te moviste? Pregunto sorprendida viendo de reojo al peliverde Izuku, luego de que llegaras, dijo para dejar de abrazar a Hagakure, ¿sucedió algo? Le pregunto cuando se puso delante de ella Hagakure, no, todo está bien, solo quería saber cómo estás Izuku, quitando una que otra quemadura y que mis vacaciones fueron arruinadas, dijo para que Hagakure soltara un suspiro, ¿todo bien y tú? ¿te oyes como si estuvieras triste o frustrada? No era una sorpresa para él ya que han dormido varias veces juntos, pero Izuku se sorprendió cuando Hagakure empezó a llorar mientras lo abrazaba con fuerza a Hagakure, M, me siento una inútil, ustedes siguen avanzando, M mientras yo me quedo estancada, Aizawa sensei te tenía razón, N no merecía estar en W, Izuku, ey, ey, ey Bakugo ¿te dijo algo? Pregunto para que Hagakure negara la cabeza, el peliverde aunque no viera a la chica ya conocía la mayoría de sus expresiones, ¿entonces qué sucede? Desde que llegamos he notado que has estado más distraída y distante Hagakure, eres tan bueno, dijo entre lágrimas, siempre es tan atento a mí y me has ayudado tanto, siento que yo soy solo un estorbo para ti, Izuku, cálmate, dijo tomando por los hombros a Hagakure, respira y exhala, dijo para que la chica hiciera lo dicho por el peliverde un par de veces, ¿mejor? Hagakure, sí, Izuku, ok, entonces, dijo para darle un pequeño golpe en la cabeza a la chica Hagakure, ¿por qué? Grito sobándose la cabeza, Izuku, por ser una tonta, dijo para soltar un suspiro, a veces las cosas pueden ser difíciles, dijo recordando todo lo que vivió antes de conocer al señor Deku, tal vez el rendirse puede ser lo más fácil pero, después de la tormenta viene la calma y otra cosa, no estás sola, siempre puedes contar conmigo, dijo con una sonrisa. Hagakure volvió a romper en lágrimas mientras decía como podía que no merecía al peliverde, Izuku solo podía calmar a Hagakure, estaban en una situación crítica pero a veces, cuando alguien necesita ayuda es en las peores situaciones. El sol empezó a salir. Los jóvenes de la UA habían decidido atrincherarse en una pequeña isla conectada a la isla Nabu, el peliverde estaba en una de las colinas más altas de la isla cuando a lo lejos vio a los tres villanos entrando a la isla por la único camino por tierra Izuku, me voy a descontrolar un poco, dijo parándose al borde de la colina, 35% más Fajin, dijo para que su brazo derecho se rodeara de un aura roja al igual que los rayos aparecieran en su brazo. El peliverde lanzó un golpe al aire a dirección del grupo de villanos, la isla Temple o al igual que se creó una inmensa ráfaga de aire que arrancó árboles desde las raíces y rocas del suelo los acompañantes de Nain tuvieron que esquivar la avalancha de cosas que le arrojó la corriente de aire mientras Nain siguió avanzando mientras se protegía con sus escudos de aire Izuku miró su brazo como las venas se marcaba mientras desactivaba su cuirky el Fajin, su brazo le había quedado un poco entumecido pero nada que lo detendría, el peliverde desaprecio de la colina en un destello. Izuku, nos volvemos a ver, dijo a unos metros delante de Nain, que seguía avanzando en un instante una patada del peliverde impacto contra uno de los escudos de Nain, destrozando uno de los tres escudos. La onda de choque arrancó varias rocas y un poco los árboles de sus raíces. El peliverde retrocedió y sonrió, había sido una patada al 15% así que aumentando al 25% y usando el resto del Fajin y el cambio de marcha esto sería una victoria para él ya que su oponente no tenía unos inmensos reflejos como para prevenir sus ataques. Sin muchos problemas el peliverde esquivaba los taques a distancia de Nain al mismo tiempo que cada vez que podía destrozaba uno de sus escudos de aire. Con el grupo donde estaba la mayoría de la clase aveían el enorme pilar de hielo en donde Todoroki había congelado a su oponente, el pilar de hielo no duró mucho cuando el villano destrozó el hielo saliendo del hielo chimera, eso no fue lo suficientemente frío o yuki, nos volvemos a ver, dijo la bicolor mientras se quitaba el hielo en su cuerpo con su fuego. Chimera, más vale que se rindan, dijo para prender un cigarrillo con su fuego, hoy pelearé en serio antes de que alguien dijera algo, una enorme explosión ocurrió a un costado de chimera que se llevó árboles y rocas sin piedad, cuando el polvo de la explosión desapareció a los jóvenes héroes notaron como la apariencia de su oponente empezó a cambiar como el peliverde Abai predicho atacando con una patada usando su recípro Burst y Ida logró conectar en chimera, pero este no se vio afectado en lo más mínimo, chimera iba a destrozar a Ida con un golpe, pero el de lentes fue salvado por cero. Los ciudadanos en de la isla Nabu y los jóvenes de la UA escuchaban los impactos de afuera que sacudían la pequeña isla en la que estaban, los jóvenes de la UA estaban intentado calmar a los ciudadanos, todos menos uno que se dirigía a la salida y a Oyorosu, Shiel, todo donde vas. Grito débil por el uso contaste de su cuir la noche anterior Melisa, iré a pelear, dijo para sorpresa de más de uno. Hirou, ¿qué crees que haces? Tenemos un plan. Melisa, no me importa. Iré a ayudarlos. Grito para que una mano sujetara su hombro Hagakure, no irás, los demás ya comenzaron su pelea, si interfieres solo serás una carga. Melisa, ¿tú quién te crees? Grito quitando de golpe la mano de Hagakure de su hombro, solo porque eres la novia de él te crees mejor. Hagakure, no, todos estuvimos de acuerdo con el plan y supimos que era lo mejor para todos, dijo para que Melisa apretara su puño, tú no estás a su nivel, dijo para que Melisa soltara un suspiro. Melisa, ya veo, dijo con una sonrisa, eres una bastarda, dijo para conectarle una cacheta a Hagakure con el One for All. Shoji fue el primero en saltar entre ambas antes de que la situación empeorada, pero en eso Melisa corrió hacia la salida para ir a ayudar afuera, o eso creía ella hasta que un dardo tranquilizante impactó en su pierna, quien había disparado había sido Yaoyorosu, que había sobreusado su cuircuna vez, más para que no se arruinara el plan. Hirou, chica te encuentras bien. Pregunto solo para ver como una línea de sangre se marcaba en el aire, o mejor dicho en el cuerpo de Hagakure Hagakure, si, solo me rompió el labio, como esta Yaoyorosu, Sato, alimentándose. Grito cuando por fin acabo los postres para la peli negra Shoji, esto es un problema, dijo viendo a la rubia que estaba inconsciente en el suelo. Otro escudo de aire destroza por un golpe del peliverde, que no paraba de atacar con potencia a Nine. Dos inmenso dragones de color azul salieron de la espalda de Nine contra el peliverde, y Zuko al ver que la batalla no iba a ningún lado decidió hacer temblar todo el tablero de juego, activando su cuirc al 30% más la energía que estuvo acumulando del Fahin, más el cambio de marcha se preparó para atacar, ni siquiera usando sus quircs más potentes, logró impactar un golpe al peliverde. Cuando este desapareció de su vista, todos los escudos de aire que protegían a Nine fueron destrozados en un instante al mismo tiempo que un golpe se conectaba en el estómago de Nine mandándolo a volar casi al mar antes de que el mecanismo que le inyectaba un medicamento que le había dado el doctor para controlar más su cuirc, Nine recibió un patada en la espalda que lo mandó a estrellar contra la isla Izuku, esto es muy útil, ¿no? Pregunto con las cápsulas de medicamento de Nine en su manos. Nine escupió sangre por el exceso de uso de los quircs, queriendo acabar con el peliverde con su último aliento por haber arruinado su plan, nunca se realizaría porque Izuku noqueó a Nina con un golpe en el cuello. El peliverde se limpió la sangre de su labio sintiendo que esto fue demasiado, fácil, demasiado fácil según lo que había vivido como héroe hasta entonces. Tal vez no le gustaba, pero si era necesario para ser mejorero lo haría y para eso debía trabajar en equipo, gracias a las distracciones de Bakugo con ayuda de Irida, Oyuki logró acercarse lo suficiente a Chimera para congelarlo desde dentro inmovilizándolo completamente y haciendo que todos suspiraran tranquilos Izuku, están bien todos. Pregunto cuando apareció de la nada Irida, sí, estamos bien. Izuku, iré a ver a Tokoyami y ha sido Tokoyami, aquí estamos, dijo saliendo del bosque junto a sido, nuestro oponente nunca llegó Izuku, eso quiere decir que, intentan escapar. Grito para ir hacia donde había dejado a Nine pero, las consecuencias de usar una combinación de quirks tan fuerte llegó Izuku, cayó de rodillas mientras su cuerpo no le respondía, este solo pudo apretar los dientes con frustración, si huían sería una victoria para ellos, pero no una victoria real. La visión de Nine era borrosa no veía casi nada, solo pudo ver el sol y dos figuras acercarse a él mientras hablaban de algo que no entendía, Nine no entendió nada cuando todo se puso oscuro. Las noticias se extendieron por el mundo de lo ocurrido en la isla Nubu unos días después, los noticieros anunciaban que un grupo desconocido de villanos habían atentado contra la isla Nubu, el grupo de villanos se retiró luego de que los héroes de la zona los hicieran retroceder. Deku apagó el televisor para leer en verdad el informe de lo ocurrido en la isla Nubu, cuatro villanos de los cuales dos fueron capturados y dos desaparecidos. Deku, otro Kirk capaz de robar Kirkx. ¿Será el prototipo de Tomura Shigaraki? Se preguntó recordando como Tomura despertó con el All-4-One en su cuerpo en la primera batalla. Deku cerró los ojos mientras golpeaba con su dedo la mesa, no le empezaba a gustar como iban las cosas. Como están empezaban a salirse de sus manos por los cambios que ha hecho, Deku abrió los ojos solo para ver delante de la Kaina viéndolo fijamente Deku, ¿tengo algo en la cara? Kaina, si quitamos la cara de muerto, no, no tienes nada, dijo con una pequeña sonrisa para que Deku soltara un suspiro, deberías tranquilizarte un poco más ¿no lo has pensado? Pregunto mientras tomaba los informes, lo que sucederá ese día, sucederá Deku, solo quiero que no haya tanta muerte ese día, dijo para que Kaina acariciara la mejilla de este. Kaina, no debes cargar con la culpa de lo que suceda, ya cargaste con toda la culpa una vez, y casi acabas contigo mismo Deku, esta vez lo puedo evitar, dijo para que Kaina negara con la cabeza Kaina, debes de dejar pensar en eso, y yo se como lograrlo, dijo sonriendo para que Deku tuviera una sonrisa nerviosa. Deku en unos segundos estaba en el suelo mientras Kaina estaba sobre su pecho, pasaron unos segundos en silencio viéndose para que ambos empezarán una batalla de lenguas cuando se besaron Kaina se separó del beso con Deku para quitarse la camisa mostrando sus pechos cubiertos de una brasier de color negro, Kaina soltó un gemido cuando Deku comenzó a besar y morder su cuello con pasión Deku dirigió sus manos a la espalda de Kaina para desabrochar su brasier, pero antes de que completara su acción la puerta de la sala fue abierta para que ambos voltearan a ver la entrada y vieran quien se había convertido en una maquina de humo. Parnin, L lo siento por interrumpir. Grito cerrando de golpe la puerta mientras su rostro estaba completamente rojo. Kaina, a la próxima vez no escapara, susurró para que el peliverde volteara a ver. Deku, ¿eh? Dejando de lado a quien vino de un futuro oscuro, luego del accidente en la isla no hubo los alumnos de la clase, tuvieron un par de días para volver a sus hogares con pequeña vigilancia por si los dos villanos fugados intentaran atacar para vengarse el peliverde estaba en su casa, había pasado la comida junto a Eri y su madre y hace unos minutos había llegado Hagakure pero algo no le cuadraba al peliverde y es que noto que la chica en todo momento estaba tensa, como si no quisiera estar ahí. Izuku, Y, ¿me vas a decir que tienes? Pregunto apagando su computadora para voltear a ver a su cama donde estaba Hagakure acostada, el peliverde vio como las cobijas de su cama temblaron por unos instantes. Hagakure, ¿eh? ¿De qué hablas? Pregunto para que el peliverde soltara un suspiro Izuku, no por ser invisible no creas que no lo noto, has estado nerviosa desde que llegaste, no, desde que nos fuimos de las islas no hubo has estado así, dijo para acercarse a Hagakure. El peliverde vio poco a poco como Hagakure comenzaba a hacerse visible, solo para verla con una sonrisa, su mejilla de color morado y su labio con una herida que estaba cicatrizando, no era tonto, sabía perfectamente que pudo haber salido dañada en un combate, él tenía heridas de peleas pero, eso no era algo que te harías en una pelea normal Izuku, ¿qué sucedió? Hagakure, nada, solo fue un malentendido, dijo con una sonrisa Izuku, fue shield ¿verdad? Dijo luego de que en unos segundos lo dedujera para que Hagakure soltara una pequeña risa. Hagakure, ¿cómo lo haces? Izuku, es mi secreto, dijo con una pequeña sonrisa Hagakure, no hagas nada, no quiero más problemas, dijo para que el peliverde soltara un suspiro mientras se cruzaba de brazo Izuku, respetaré tu decisión, pero no me agrada lo que hizo Izuku, solo recibió un beso de parte de Hagakure, solo para que Hagakure fuera rodeado por una luz por unos instante para que ambos voltearan a ver la causante de que la herida de Hagakure desapareciera Eri, ¿ahora te sientes mejor? Pregunto con inocencia, Hagakure, ay pequeña, no hacía falta, dijo abrazando a Eri y Izuku, ¿nos estuviste espiando? Dijo para que Eri volteara a ver a otro lado Eri, no. Izuku, no, dijo para acariciar la cabeza de la pequeña. El día que los alumnos regresaron a la OAS se les dio un día más la razón, para que pudieran festejar a Yowen ya que la festividad fue cuando estos se encontraban en la isla Nuru y no pudieron festejar por el ataque que recibieron Oyuki, todos están muy animados, mencionó con un traje de vampiro mientras bebía una soda. Izuku, bueno, luego de lo que sucedió en la isla, todos no lo merecemos, dijo con un disfraz de fantasmas muy colorido Oyuki, ¿lo hizo tu hermana? Pregunto la bicolor para que el peliverde asintiera, mi hermana también me ayudó. Izuku, iré a ver como esta Hagakure, dijo para que la bicolor asintiera el peliverde. Pasó entre sus compañeros y los miembros de la clase B que habían sido invitados, el peliverde estaba a punto de llegar a la entrada del lado de las habitaciones de las chicas pero alguien lo detuvo tomando su brazo ácido, ¿quieres jugar con esta conejita? Pregunto con una sonrisa al peliverde. El peliverde vio al alien con ojos neutros a diferencia de un par que babeaban, asido fue sujetada por una enorme mano para que el peliverde levantara el pulgar a Yaoyorosu que estaba pagándole una buena cantidad a Kendo por sus servicios como sacadora de basura, el peliverde una vez subió al segundo piso este estaba delante de la puerta de la habitación de Hagakure y este tocó la puerta, solo para ver a un costado a cierta rubia que lo veía con el seño fruncido, Melissa, sígueme, dijo para ir a las escaleras. El peliverde se quedó unos segundos en silencio para soltar un suspiro porque en esta ocasión Yaoyorosu no se aseguró de todo. Con bastante molestia el peliverde siguió a la rubia, resolvería esto ahora. Hagakure tomó aire para tranquilizarse mientras veía un regalo que le había hecho su madre hace tiempo atrás, Hagakure sonrió para abrir la puerta de su habitación con una pequeña cuerda que había atado a la manecilla Hagakure, dulce o truco. Hagakure, ¿eh? Dijo para ver que no había nadie en la puerta para levantarse de su cama y dirigirse a la puerta de su habitación, estaba seguro que era él, murmulló viendo el pasillo vacío. El peliverde veía su aliento a causa de que las temperaturas habían comenzando a bajar. Izuku notó como la rubia detuvo su andar en el mismo sitio donde combatió con Bakugo cuando All Might tuvo que retirarse. Izuku, ¿vasu hablar o qué? El peliverde ladeó su cabeza luego de acabar su pregunta esquivando sin problemas un golpe de la rubia, Melissa veía con odio al peliverde mientras este tenía una mirada tranquila. Bakugo caminaba así a la sala de reuniones de los profesores, estas últimas semanas que ha estado yendo a las citas con Oundog habían hecho que su carácter fuera más calmado, menos en el campo de batalla solo, siendo capaz de trabajar más en equipo. All Might, joven Bakugo, ¿ocurrió algo? Pregunto cuando el pelisenizo entro a la sala Bakugo, les quiero decir algo que sucedió en la isla Nubu Aizawa, ¿nos mintieron en los informes que entregaron? Pregunto con el seño fruncido Bakugo, lo que sucedió todo ocurrió, pero ocurrió algo entre monstruos, dijo para que Aizawa levantara una ceja, la rubia golpeó a la novia del nerd. All Might, ¿qué? Gritó escupiendo su café, ¿Melissa hizo eso? Bakugo, según lo que me dijo la invisible el nerda ya se enteró, no sabemos que puede hacer, dijo sabiendo que el peliverde podía resistir algo así, pero no sabía que podía hacer si se lo hicieran a su novia, la cola de cabello me avisara si algo sucedería, dijo mostrando su celular. Aizawa, tu celular está sonando, dijo viendo el celular de Bakugo encendido esperando que contestaran una llamada. Bakugo vio su celular para notar que este estaba en silencio y que tenía varias llamadas de la cola de caballo perdidas. Bakugo vio a sus profesores para ver como All Might se ponía nervioso y Aizawa comenzaba a revisar las cámaras de las instalaciones. Izuku soltó un suspiro, esto era patético, el peliverde veía como Melissa se levantaba del suelo luego de que esta hubiera caído al suelo por haber fallado el golpe que iba hacia Izuku el peliverde, respetaría lo que le había pedido Hagakure pero, tal vez Melissa, no ella tenía un Kuiruk más fuerte que el de Hagakure 100 veces más pero, en esta situación se veía tan lamentable aquel poderoso Kuiruk. Izuku, ¿eso es todo? Pregunto fastidiado cuando esquivó otro golpe de la rubia. El peliverde pegó un salto hacia atrás cuando la rupia lanzó un ataque con los látigos negros, lentos y sin fuerza sentía los ataques de la rubia al peliverde, Izuku esquivaba los látigos negros de parte de Melissa que comenzaron a destrozar las luces que los iluminaban, Izuku suspiró al ver que Melissa no se había dado cuenta que la oscuridad no la ayudaba ya que los rayos de su One for All la iluminaban. Melissa, ¿qué? Gritó con enojo y sorpresa cuando no pudo mover su brazo derecho con el que iba a golpear al peliverde aprovechando de verdad la oscuridad Izuku mandó un látigo negro muy fino por detrás de Melissa que tomó sin problemas su brazo derecho. El látigo negro que tomaba el brazo de la rubia desapreció para que ésta cayera de cara al suelo mientras el peliverde tomaba distancia. Melissa se levantó del suelo hirviendo de ira para ir contra el peliverde que soltó un suspiro, a lo lejos comenzó a escucharse un grito pero la ira de la rubia opacaba aquellos gritos de preocupación, Melissa usando el One for All estaba a unos segundos del peliverde. Pero éste en un instante apareció delante de ella lanzando un golpe hacia ella. La respiración de Melissa era cortante mientras tenía sus manos en forma de X para cubrirse del puño con cicatrices del peliverde a escasos centímetros de ella, el edificio que estaba detrás de ellas estaba totalmente destrozado por la ráfaga de aire que había creado el golpe del peliverde. All Might, joven Midori ella. Izuku, no se preocupe, no iba a hacer nada, dijo para acomodarse su disfraz que se había desacomodado un poco, yo volveré a la fiesta Melissa, maldito. Sigamos con la pelea. Grito para ir contra el peliverde pero ésta fue detenida por All Might que la abrazaba, pelea. Tomaba en serio. Grito mientras poco a poco rompía en llanto. El peliverde se retiró de la zona mientras se escuchaban los grito y llanto de Melissa a lo lejos, una vez alejado de la zona el peliverde levantó una ceja cuando en su caminata de vuelta a los dormitorios Bakugo se le unió Izuku, tú fuiste el que les avisó y el por qué. Bakugo, sí, y no quería ver que hicieras una estupidez Izuku, no soy como tú, dijo para que Bakugo soltara un gruñido, has cambiado, y no sé cómo tomármelo Bakugo, no me interesa. Y Izuku, ni a mi pero, es raro ver que hace unos meses nos odiábamos a muerte y ahora podemos tener una conversación normal, dijo para que éste entrara a su dormitorio dejando fuera a Bakugo. Era cierto, desde hace cuánto es que había podido tener una conversación normal con alguien que no le tuviera miedo, también últimamente había estado conviviendo más con su familia incluso con sus compañeros. Bakugo sacudió la cabeza para entrar a los dormitorios para seguir disfrutando las idioteses de sus compañeros. Hagakure, ¿dónde estabas? Pregunto inflando las mejillas aunque el gesto no se veía a causa de Suku y Kisuku, arreglando algunas cosas, dijo para que Hagakure viera cómo Bakugo entraba a los dormitorios Hagakure, ¿volvieron a pelear? Pregunto aún sin enterarse de la ausencia de la rubia Izuku, no, dijo para escuchar cómo alguien caía de cara al suelo, ¿qué les sucede? ¿están más tonto de lo normal? Dijo viendo cómo caminar y se levantaba del suelo diciendo tonterías Hagakure, Midnight Sensei trajo algunas bebidas que tienen, algo de alcohol, dijo para beber de su bebida para que ésta desapareciera de sus manos, hey. Izuku, ¿qué pensaría Eri de ti? Pregunto dejando la bebida en una mesa para que Hagakure volteara a ver a otro lado Hagakure, quería beber eso para poder recuperar el valor que tenía para hacer eso, pero todo el valor se fue luego de bajar a la fiesta y imaginarse a ella y al peliverde haciendo eso, en una completada oscuridad solo se escuchaban las olas del mar golpeando el casco del barco que navegaba, unos pequeños sollozos se escuchaban del barco, dejen de chillar bastardas, gritó un hombre armado golpeando un contenedor que cargaba el barco, un barco que llevaba a unas chicas que habían sido secuestradas y éstas iban a ser vendidas fuera del país a un país con mucha menos seguridad que Japón, uno de los hombres prendió un cigarro solo para que una silueta se iluminara a su costado a causa del fuego de su encendedor, el hombre desapreció en la oscuridad de la noche mientras su cigarrillo caía al suelo, el cigarrillo fue pisado por unas botas de metal de color rojo, Deku en unos instantes ubicó a toda la tripulación de estas personas, aunque personas era muy buen término para los bastardos que hacían eso. Un par de minutos fueron suficientes para que Deku dejara noqueados a todas las personas en el barco sin que éstos lo vieran, Deku sacó de su mochila una pistola y disparó al cielo para que una bengala estallara en el cielo, Deku miró como a lo lejos se acercaban un par de barcos como un helicóptero para desaparecer en las sombras. Lo último que necesitaba es que se enteraran que era libre y no estaba en el tártaro. Kaina, ¿todo salió bien? Pregunto cuando vio a Deku llegar a lo alto del edificio en el que estaba Deku, si, el equipo está sacando a las víctimas de ahí, dijo para que Kaina asintiera y diera un pequeño informe por la radio Deku disfrutaba el frío y la tranquilidad de la noche el cual no podía antes a causa de estar atento a que ninguno de sus cazadores se lanzara por su cabeza, Deku salió de sus pensamientos cuando alguien aterrizó en el edificio Mirko, ¿qué sucedió? ¿Para qué me llamaron? Pregunto con una ceja levantara para que ésta atrapara una periódico que le lanzó a Deku, ¿qué me importa una compañía que hace cosas? El periódico mencionaba la noticia de la semana que la compañía de Tenerat que se especializaba en hacer productos para la vida cotidiana entraba al mercado de apoyo a los héroes. Deku, si no mal recuerdo, el jefe de esa compañía es el líder del ejército de liberación paranormal antes de que la liga de villanos los venciera o no recuerdo si tenían otro nombre. Mirko, ¿y por qué no simplemente les vamos y pateamos el trasero? Deku, esa compañía tiene a mucha gente de su lado, atacar la compañía crearía un caos en el país que no podemos dejar que suceda, dijo para que Mirko chasqueara la lengua, la mayoría de esa gente pertenece a sus filas así que hay que tener cuidado con los héroes que apoyen su causa. Mirko, ok entiendo el aviso que me das pero, ¿por qué me llamas a altas horas de la noche? Pregunto con un tic en su ojo Deku, tal vez te llamen para que apoyes su causa, pensábamos en pedirle a Barney que lo hiciera pero ella es la mano derecha de Endeavor así que no los creo tan tantos para hacer eso Mirko, ¿y crees que les ayudaría en su liberación? A Mirko, o mejor dicho Rumius a Giyama no le gustaba seguir ciertas reglas pero, era divertido romper las reglas que no dañaban a los inocentes un mundo donde puedes hacer lo que quieras o que puedas hacer lo que quieras. Sonaba algo sin control y con mucha muerte, por eso se había convertido en héroe para saber que el día de mañana se levantaría y al menos hubiera un poco de paz, si solo hubiera querido pelear hubiera entrado a los deportes de pelea. Kaina, no debes aceptar su propuesta, solo es por si te llaman, dijo para que Mirko asintiera y se estirara dejando ver más sus pechos. Mirko, yo iré a descansar, mañana es mi día libre Deku, entendido, nos vemos para los entrenamientos, dijo para que Mirko sonriera y esta saltara del edificio. El presidente y director ejecutivo Rikiya Yotsubasi de la compañía de Tenerat caminaba por los pasillos con una sonrisa mientras silbaba, Rikiya entró a una habitación luego de esperar que le dieran el acceso solo para ver una habitación de Lugo con grandes comodidades Rikiya, señor, encontramos a quien apoya a la liga de villanos, dijo con una sonrisa. Eso fue rápido, dijo la bestia uno viendo a Rikiya mientras afilaba una cuchilla. Rikiya, tenemos muchos contactos, dijo borrando su sonrisa mientras veía a Lung ustedes dos calmense, dijo una voz que hizo que Rikiya y uno voltearan a ver a unas cortinas que estaban tapando media habitación, Redestro quiero que tu gente se prepare cuando la liga de villanos venga en camino, dijo para que unos gemidos de place se escucharan detrás de él. tú ya que no me quieres dar tu nombre ve y encárgate de ver quiénes son los más aptos de su ejército para lo que se avecina, dijo para que el uno asintiera y saliera de la habitación seguido de Redestro. La voz de aquel desconocido se dio la vuelta para sonreír solo, para ver encima de una cama a Hachitose Kizuki o conocida también conocida como Kurios, abrazando desnuda a Kiruka a Saki igual conocida como Slice. Tomura Shigaraki escupió sangre mientras su cuerpo se regeneraba poco a poco para mirar al causante de su daño, el sirviente más fiel de su amo Gigantomachinha. ¿Qué sentido tenía usar su Kuirken un objetivo tan grande si eso no lo haría mejorar? Tomura desintegró una roca que tenía en su mano para ver a Gigantomachinha que dormía tranquilamente como si su presencia no fuera alguna amenaza para él, en eso una vieja radio llamó la atención de Tomura cuando de ésta se escuchó una voz Tomura ¿Cómo vas? Preguntó el doctor a través de la radio para que Tomura chasqueara la lengua viendo a sus aliados jodidos Tomura ¿Dónde mierda está Dabi? Haciendo unos trabajos, dijo el doctor para que Tomura tuviera más ganas de acabar con ese maldito Tomura, tenemos un problema, capturaron a Hiran, dijo para que a Tomura no le diera importancia a eso. ¿Tú has? ¿Cómo? Grito en shock en el suelo MR.com pres. ¿En serio? En estos momentos que necesitamos cosas. Tomura, ¿quiénes fueron? Solo obtuve un lugar donde los quieren luego de intentar contactar con Hiran luego de que éste no contestara, dijo el doctor por la radio, ¿qué harás Tomura? ¿Dejarás de intentar domar a Gigantomachinha o irás a ayudar a tu aliado? Tomura, ¿hay gnomus disponibles? No, mis niños aún no están listos para salir de su cuna, dijo el doctor para que Tomura se quedara en silencio Tomura tenemos algo mucho más grande y mejor, dijo con una sonrisa confundiendo a sus aliados, bueno doctor, ¿tendrá que traer a Davy con nosotros para llevarnos a esa ubicación que hacharás Tomura? Pregunto curioso el doctor Tomura, esa montaña no es invencible, por eso se lo lanzaremos al enemigos ya que, no importe donde éste me seguirá ya que aún no soy digno de ser su amo eso es trampa imbécil. Grito el doctor molesto y a la vez sorprendido. ¿Spinner, de verdad, iremos? Tomura, no me hagan repetirlo, dijo con fastidio, acabaremos con esos bastardos. Bueno, este trabajo está hecho, dijo el doctor luego de haber teletransportado a los miembros de la liga de villanos cercas de la ubicación, solo esperemos que todo salga bien, no me gusta ese plan pero todos sus avisos han sido verdaderos. El doctor vio varias imágenes que aparecían en los monitores de Deku entrando a su antiguo laboratorio y un par de bodegas donde tenía equipo que solo una persona conocía y a esa persona le podía dar su vida. ¿Spinner? Bueno, este es el lugar, ni tan pequeño ni tan grande. ¿Tu ice? Me gusta el ambiente, apesta. Mr. Krompress, una hora y cuarenta minutos para que la bestia venga por nosotros, dijo cerrando un reloj de bolsillo, para sincronizar la llegada de Machia tendremos que pelear, esto, va a ser bastante difícil Davi, hijo de perra porque me involucraste en esta mierda. Tomura, porque si no cooperas no me sirves tu ice, dígaselo jefecito. Grito para que Tomura en un rápido movimiento se levantara. Tomura, tienes cinco segundos para darme una razón y no matarte, dijo con cuatro de sus dedos en el cuello de un héroe ese solo tengo el trabajo de guiarlos. Grito el héroe sudando a mares, ese si desean ver al líder del ejército de liberación síganme. Spinner, ¿quién es este? ¿No lo reconozco? La liga de villanos siguió al héroe hacia la ciudad mientras Tomura tenía una sonrisa que no significaba nada bueno en su rostro cuando se dio cuenta de que estaban dentro de la base del enemigo. Este lugar está bajo mi jurisdicción. Pero hoy es un día especial. Grito el héroe haciendo un gesto con su mano exacto. Esta es la ciudad de Ica. Incluyendo a los héroes el 90% de la población está integrada por soldados del ejército. Sí, este es un distrito liberado. Grito un hombre llegando para que la liga de villanos volteara a verlo, queremos agradecerles desde el fondo de nuestros corazones por aventurarse tan lejos y visitarnos el día de hoy. Hoy es un día para celebración y ustedes son los invitados de honor. Ahora bien, comenzamos. Grito para chasquear los dedos, el festival de la segunda venida del ejército de la liberación de los superhombres. Una decena de personas aparecieron cuando el hombre chasqueó los dedos, las personas atacaron a la liga de villanos usando su quirks haciendo que estos retrocedieran Mr. Krompress, ese es Hanabata, el líder del partido político Earthseekers. Spinner, es un pez gordo. Twice, ¿a quién le importa? Ya estamos aquí. ¿Dónde está Hiran? Hanabata, si te refieres al traficante, está esperando en la torre de allá, dijo señalado el edificio con su mano, junto a nuestro líder Tomura, G, soltó una risa para en un instante matar a dos personas con su quirk, parece un mini jefe de los videojuegos, pensó para esquivar más atacar, por el momento, vamos a la torre. Redestro, de Ica es una ciudad maravillosa, ubica en lo alto de las montañas con limitadas vías de acceso, rodeada por la naturaleza, está alejada del estrés y el bullicio de las grandes ciudades, es el lugar perfecto para alejarse del mundo Hiran, cometieron dos grandes errores, dijo atado a una silla golpeado, primero, nadie quiere ver a un viejo como yo como la damisela en peligro, segundo, si usan a los gnomus para atacarlos, será el fin de esta ciudad. Redestro, no traerán ningún gnomu, estamos 100% seguro de eso, sin sus pequeñas mascotas la liga de villanos no son más que simples delincuentes. Deslice, cuidado con lo que dices, dijo la pelirroja dirigiéndose a la salida de la habitación, esos delincuentes son una gran pieza para nuestro señor, no lo quieres hacer enojar, ¿verdad? Redestro, no se preocupe señorita. Grito con una sonrisa frotando sus manos. Todos los miembros de la liga de villanos estaba teniendo problemas menos Davi y Tomura que eran los que más calmados estaban en la masacre que estaban llevando ambos Tomura, ¿qué sucede? Murmullo sintiéndose raro, ¿por qué en estos momentos, estoy recordando eso? Murmullo viendo a una multitud de personas ir contra él mientras en su mente pasaban recuerdos de su infancia, me siento, asqueado, dijo para tocar el rostro de una persona si todos a su alrededor se desintegraran Spinner, estoy imaginando cosas o, justo ahora parecía que si desintegración se extendía a los que había tocado. ¿Pensó en shock viendo a Tomura, Shigaraki? Davi, bien, si el líder está matando a estos sujetos supongo que yo también puedo, dijo para que sus manos apareciera fuego, no estoy hecho para perdonar la vida de la gente, dijo para esquivar un ataque del cielo, hielo, dijo viendo el que lo atacó, para ser un tipo grande sabe cómo ocultar su presencia, pensó viendo a su atacante, eres un hueso duro de roer ¿cierto? Davi, el portador del fuego azul, el único miembro de la liga con ataques a largo alcanza porque no me atacaste con tus llamas cuando me vistes, esperas algo, o quizás tienes problemas con tu superpoder, dijo quien atacó a Davi encima de su hielo, Davi, no me digas que te informaron, supongo que te lo mostraré solo una vez el hielo puede derretirse, grito lanzando una gran llamarada contra su enemigo ya veo, dijo el enemigo de Davi que tenía una gran sudadera que no dejaba ver su rostro esquivando con su hielo el ataque de fuego, ese es un problema, dijo para que en eso el hielo de todos los edificios salió dirigiéndose al encapuchado, al parecer a ti tampoco te informaron, déjame explicártelo, puedo controlar el hielo con mi criokinesis, durante toda mi vida no he hecho más que entrenar mi superpoder, sin asistir a la escuela, durante más tiempo que esos héroes el supremo líder me hizo más fuerte Davi, wow, de seguro fue una vida fascinante, aunque en realidad diento pena de ti, no piensen que tus patéticas llamas pueden derretir mi hielo, grito el encapuchado a Davi, el fuego y el hielo colisionaron creando una onda expansiva quemando a volar varios miembros del ejercito de liberación, tuas, no puede ser, no puede ser, Toga la atraparon, ella no puede estar aquí, dijo viendo a Toga en suelo tirada, no puede ser, Toga está herida, grito solo para notar que, varias personas al igual que él estaban detrás suya, ah, ah, grito asustado olvidándose por completo de Toga, con tu superpoder aunque le llegase a pasar lo peor a Redestro puede ser revivido, la tragedia de Destro nunca volverá a repartirse, grito tomoya su chicasoku o conocido por el ejercito como Sketip mientras escribía rápidamente en una computado, no lo entiendes Bubai Gawara, todo se reduce a como se usan las habilidades, ¿por qué no entiendes tu valor? estoy enlistándose al ejercito de liberación, tuas retrocedió con terror al ver a sus yo ir contra la causa del cuir de Sketip, volvería a ocurrir, lo arruinaría todo de nuevo, como siempre, esta vez mataría a su compañera por sus manos, ellos habían vuelto, no, 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 no había desaparecido, sentía el dolor, el tener cuidado de no recibir daños graves en todos los instantes, dolor, él era el verdadero, mientras recordaba como había sido una carga en vez de una ayuda para la liga de villanos cientos de clones de Twice, salían de su cuerpo yendo en contra de los miembros del ejercito de liberación, mientras recordaba como todos sus compañeros habían sido tan amable con el más clones aparecían para ayudarlos, Redestro, mira eso, ahora superó su trauma psicológico, dijo sorprendido viendo como la ciudad se llenaba de clones, señor Skeptic, parece que tu predicción no fue acertada, debo decir que es muy raro, verte fallar, dijo para que el nombrado se dirigiera al ascensor de la torre Skeptic, fallar, ¿de que carajos hablas? Redestro, solo he fallado una vez en mi vida, solo una en toda mi vida, por favor retractate esto no es un fracaso, es solo la entrada a mi próximo movimiento, Redestro, ah, ese es el espíritu, Skeptic Gilan, superó su trauma, todos ustedes son doctores increíblemente malos, una vez sus cadenas se vayan, todo es posible para ellos, al final, has perdido tu ventaja en un mero Redestro, si, pero tengo calidad no es así, Apocripa, Apocripa era el usuario de Qwip de hielo que cuando los clones de Twice comenzaron a ganar más y más terreno este los destrozo en segundos con su hielo, complicando más y más las cosas cuando Davy no pudo frenar ese ataque tan repentino, Doctor, ¿ya puede dejar que Gigantomachia se dirigía a ellos?, dijo una voz por la radio para que el Dr. Riera ya me estaba poniendo nervioso, dijo el Dr. para dirigirse a otra máquina, oye, el sucesor de tu maestro ha estado trabajando muy duro a costa de su suelo, Machia, dijo por una radio para que la bestia despertara y viera hacia donde estaba Tomura Shigaraki, caos, destrucción y muerte sucedía en la ciudad de Ika mientras a hordas de Twice se enfrentaban a los miembros del ejército de liberación, los clones de Twice llegaron hasta la torre donde estaba Redestro pero este por nada era la cabeza pública del ejército de liberación, los clones que hacía Twice incluso los de la liga de villanos eran cada vez más parecidos en personalidad a los reales pero, tan frágiles como el cristal. La torre donde estaba Redestro se desintregó Kunado Tomura llegó al edificio. Redestro cayó de una gran altura mientras su cuerpo era cubierto de una material oscuro mientras tanto a lo lejos Hiran cayó desde lo alto encima de una montaña de clones de Twice Tomura, sabes, los humanos usualmente mueren cuando caen de una gran altura, pero siempre hay excepciones, dijo recordando a All Might y griega, al vigilante, ¿siempre fuiste así de enorme? Pregunto viendo a Redestro que parecía con esa materia negra un gorila gigante, oye re tonto ¿cómo te sientes al estar delante mía? ¿Pensaste que tu ejército se encargaría de nosotros mientras subebís un vino? ¿Cómo se siente tener tantos preparativos para caer de lo más alto? Como dije, dijo para tocar el suelto y este comenzará a desintegrarse, ¿cómo se siente? Hiran, incluso cosas que no toca está desintegrando. Grito siendo llevado por el clon de Twice nos vamos de aquí Hiran. Estoy furioso, dijo Redestro desde arriba de Tomura para que este saltara hacia atrás evitando que lo aplastaran vivo, ¿ves? Soy el tipo que se aferra a su propia ira, como puedes ver, es como tomar uno de mis cabellos has matado a muchos de nuestros soldados Asaki, ¿verdad? Tomura soltó un gruñido cuando vio como tuvo que sacrificar su mano que tocaba el suelo para esquivar con el menor daño el ataque de Redestro, pero en eso sus dos brazos fueron sujetados por los enormes dedos de Redestro Redestro, un niño bueno no juzga a las personas por su cuir que es un buen mensaje, yo fui criado de la misma manera, dijo aplastando la carne y los huesos de los brazos de Tomura, de todas formas la habilidad está directamente relacionada con la personalidad. Una onda sónica impactó en el rostro de Redestro que provocó que sus oídos sangraran para ver a Tomura con algunos rasgos de murciélago. Tomura fue brutalmente estampado contra el suelo por Redestro, el cuir de regeneración que le había dado su maestro lo estaba manteniendo con vida solo por poco. Redestro, dime Shigaraki por qué peleas? ¿Qué deseas crear? Si tus ambiciones son vacías no darán fruto. ¿Por qué? ¿Por qué siente que alguien debió hacerle esta pregunta antes? ¿Por qué estaba recordando esa casa? ¿Por qué estaba recordando cuando conoció al doctor? ¿Por qué? ¿Por qué sentía que se dividía a cada segundo que pasaba? Redestro quedó en shock cuando un mensaje urgente llegó de Skeptic muy alterado, la llegada de Gigantomachia a la ciudad de Ika aumentó solamente el caos y muerte que ya había en la ciudad. Redestro pensaba en Tomura intentado ignorar las advertencias de su aliado cuando vio a Tomura de pie, pero esta vez era diferente al que había golpeado solo unos segundos antes. Tomura, que quiero crear digites. Todo lo que quiero hacer es destruir. Redestro, desaparece. Un mundo sin creación no tiene futuro. Tomura, ¿desde cuándo nos preocupamos por el futuro? Pregunto delante de Redestro, lo recuerdo todo ahora, en ese momento, quería matar a mi padre y así lo hice, como mire a mi familia desmoronarse frente mía, mi corazón se sintió aliviado, eso no fue una tragedia, pensó viendo a Redestro y sonreír, ya no necesito nada de esta mierda, dijo desintegrando la última de las manos de su traje que conservaba, perdóname, parece que ya acabe de soñar. Redestro retrocedió en shock. Miedo. Miedo había sentido ante esa absurda confianza que en un instante mostró Tomura Shigaraki, el mismo miedo que sintió cuando lo conoció a él. Toda la ciudad de Ika quedó en un absoluto silencio incluso el anda de Gigantomachia se paró cuando unas pisadas se escucharon por el lugar donde se enfrentaban Tomura Shigaraki y Redestro grandioso espectáculo. Dijo la voz de aquellas pisadas mientras aplaudía, pero, no deberíamos matarnos entre nosotros al final del día todos tenemos un mismo enemigo, dijo para lanzar dos imágenes cercas de Redestro y Tomura. Tomura vio una de las imágenes siendo esta una de All Might, algo que no le interesó, no igual que la segunda imagen que era la de ese bastardo vigilante, Tomura volteó a ver a quien lanzó las imágenes para sonreír Tomura, ¿por qué haces esto? La verdad pregunta es, ¿por qué no? Shigaraki Tomura, dijo el desconocido con una sonrisa Gigantomachia y comenzó a llorar cuando llegó a ver la escena. Una unión demasiada peligrosa para el mundo había comenzado y nadie sabía lo que sucedería. Hawks estaba en shock, hace semanas que estaba haciendo tratos con la liga de villanos y hace poco había entrado al ejército de liberación paranormal que tenían la fuerza para poder combatir contra los héroes incluso con el apoyo del ejército. Pero nada de eso saldría de ahí ya que. La ave voló muy cercas del gato, y el gato la alcanzó, dijo la voz de aquel que unió a la liga de villanos y el ejército de liberación, ¿algo que decir héroe? Pregunto para soltar una pequeña risa, oh lo siento Hawks estaba estampado contra un muro por una sustancia verdosa que salía del brazo de aquel desconocido, un queer que no recordaba ver antes o escuchar de él. Tendremos mucho tiempo, para que me digas quién es ese vigilante, dijo el desconocido con una sonrisa, he intentado meter gente en tartaro para ver la situación dentro pero, todos son muy apasionados a su trabajo así que, lo haremos a la fuerza. La sustancia verdosa empezó a mancharse de sangre para que ésta volviera al cuerpo del desconocido, Hawks cayó sentado al suelo con un fino corte en su garganta que lo provocó con una de sus plumas, no dejaría que toda la información que conociera los enemigos la descubrieran. No dejaría que todo porque Lucho se fuera al carajo por un error. Hawks, están, jodidos. Esto es un problema, dijo para ver Slice llegar, dile a Tomura que tengan cuidado, las cosas se pueden salir del control en cualquier segundo, dijo para que la pelirroja asintiera. Deku se detuvo en unos instantes de correr de Mirko para agacharse esquivando una de sus patadas. No sabía bien pero ese sentimiento no le agradable nada a Deku Mirko, ¿qué sucede? Grito molesta a Deku que se quedó quieto Deku, nada, solo es algo extraño dijo para volver a activar el One for All y desaparecer en un destello Mirko, empezó a correr tras Deku intentado dos cosas, golpearlo o alcanzar su velocidad pero parecía a cada día que pasaba más imposible o difícil. Simplemente no podemos cambiar todo. Grito el doctor con molestia y impacto, Tomura ya está absorbiendo su Quirk. Si intervenimos podemos perderlo a él y su Quirk. Grito para no recibir respuesta, ¿qué piensas hacer? Le grito con impaciencia a la radio ganar algo de tiempo para que no interfieran dijo la otra voz al lado de la radio, necesito que me entregue algo doctor. El peliverde soltó un suspiro mientras veía el techo, hoy había sido un día más movido de lo normal ya que habían comenzado a ser pasantes del número uno, luego de la fiesta de Ayoen y su enfrentamiento con Melissa Shield. Los profesores anunciaron que volverían a ser pasantes en agencias de héroes, esta vez el peliverde no estaba solo sino con Todoroki y para sorpresa de él también Bakugo que solo soltaba algunos gruñidos al ver lo mucho que el peliverde lo había superado. Izuku soltó una pequeña risa mientras veía su celular. Estaba planeando junto a su madre y Hagakura la fiesta de cumpleaños para Eri, el peliverde soltó un suspiro al ver que su celular estaba a punto de descargarse así que encendió la televisión de la sala de descanso para notar que estaba un noticiero de Estados Unidos. Algo raro de ver, el noticiero mostraba a un periodista mencionando algunas cosas mientras se mostraban las cámaras de unos militares que revisaban una zona de túneles. Los militares encontraron una caja del tamaño de una persona mientras una luz roja salía de ella. Deku salió de sus pensamientos cuando una luz roja inundó toda la habitación en la que estaba. Todo el persona tenemos una emergencia. Deku escuchó la voz de Ragdoll por los altavoces de las instalaciones. Deku en un instante llegó a la sala en la que solo algunos tenían permitido acceder y lo que vio lo dejó en shock. Un gas de color verde cubría toda la ciudad. Las personas empezaron a usar su Quirk en contra de su voluntad pero, el uso de sus Quirk estaba a su máxima capacidad y sin control. La muerte empezó a inundar la ciudad a causa de que el cuerpo de la gente no podía soportar el máximo de su Quirk con las consecuencias de esto. Keitaro, ¿qué fue todo eso? Gritó entrando a la sala seguido de Kaina y Gentle. Deku, no, no lo sé, esto es algo que desconozco, dijo sin quitar la vista de la televisión. Keitaro, Gentle, dile a la brava que consiga la información lo más rápido posible. Gentle, entendido. Keitaro, tendremos que dejar la búsqueda del doctor para luego, esta es la prioridad, dijo para que Deku apretara el puño. La brava, lo que obtuve en el tiempo que me dieron es, quienes colocaron la bomba y por el diseño de esta misma pertenecen a un grupo ideológico Maraise que fue fundado y es liderado por alguien que llama Flecturn, dijo para que la pantalla detrás de ella mostrara la imagen del hombre, ellos abogan por la salvación de la humanidad Mirko, ¿de qué supuesta mierda nos quieren salvar? La brava, creo que de nosotros mismo pero no estoy segura, el dispositivo que usaron libera una sustancia que mejora hasta el máximo el que como la mayoría hemos visto puede tener consecuencias graves pero ese no el problema, el problema es que tienen 25 instalaciones por todo el mundo y no sabemos con cuántos dispositivos cuentan Rishukyu, ¿cómo manejaremos con esto? Keitaro, me he puesto en contacto con líderes militares por todo el mundo, esto es una amenaza a nivel mundial así que los apoyaremos a los países que menos héroes cuenten para esta misión. Barney caminaba con rapidez por los pasillos de la agencia de Endeavor, había visto lo sucedido y rápidamente se habían contactado con ella ya que necesitaban comunicarse con el número uno lo más rápido posible Barney, jefe. Grito abriendo de golpe la oficina de Endeavor que este levantó una ceja, una emergencia. Grito lanzándole un celular al número uno Endeavor escuchó con atención la voz al otro lado del celular. Todo estaba dentro de sus conocimientos pero algo era raro y era el por qué abandonarían varios héroes japones y los terroristas atacaran Japón, ¿quién se encargaría? Deku, ¿te has puesto en contacto con Hox? Keitaro, no, no he logrado contactarme con él, hay que esperar lo peor, dijo soltando un suspiro, la gente que se ha infiltrado en el ejército de liberación me ha informado de que no lo han visto desde días. Deku, ¿cómo va la investigación sobre el doctor Keitaro? Hemos descartado el 80% de los sitios, es imposible que se mueva en tan poco tiempo con tanto mecanismo sin que nos enteramos, pero sabemos que este no es el momento para eso, dijo para que Deku asintiera, te encargaras de la base de los Humaraise que se encuentran en Japón Deku, ¿a dónde irán los demás? Keitaro, Endeavor y su gente irán a una ciudad en España, otro grupo irá a Egipto a ayudar, Starance Stripe se encargara en Estados Unidos y México, nos comentos que se encargaban de ellos, aún faltan algunas ciudades donde hay bases de Humaraise que nos confirmen su situación actual Deku, entendido. Fantástico, fantástico, gritó el doctor con una sonrisa mientras apaludía al ver las noticias de todos los noticieros, para eso lo querías. Gritó dando vueltas en su silla, ahora tendremos más tiempo en tu renacimiento Tomura, dijo poniendo su mano en la cápsula en la que estaba Tomura, también ustedes mis bebés, dijo viendo una gran cantidad de cápsulas en las que adentro había Nomeus, no era tan notable pero, si ponías un poco de atención podías darte cuenta que en todo el mundo faltaban, héroes, aquellos héroes que faltaban estaban en una emergencia que ni siquiera varios grupos de criminales sabían de su existencia. Deku, un culto para personas sin quirk, que maldita broma es esa, dijo con molestia en lo alto de un edificio. Deku, la vida es complicada sin cuir pero, eso no nos da el derecho a arruinar la vida de los demás, dijo mientras se colocaba su máscara y en un instante desaparecida de lo alto del techo. En menos de un minuto. La base de Humarise en Japón fue tomada por los héroes del país, las cámaras de seguridad de las instalaciones solo lograron captar como los miembros de Humarise caían inconscientes uno a uno en un instante. Deku, la brava, no hay ninguna bomba en las instalaciones, dijo por un comunicador que tenía en su oído la brava, esto es malo, en ninguna base encontraron una bomba, dijo para que Deku soltara un gruñido, tampoco se encontró a Flecturn Deku, entiendo, volveré antes de que lleguen los medios dejaré esto al equipo de Rapa, dijo para apagar el comunicador Deku analizo la situación, porque estaba pasando esto, fue porque salvó a alguien, porque atrapó a alguien, que había cambiado en lo que él sabía. Bakugo, comprendo por qué debemos estar aquí, pero, por qué debemos hacer estos trabajos. Gritó molesto cargando unas bolsas con alimentos, y porque él no está cargando nada. Gritó al peliverde que veía su celular. Izuku, son los de menor rango en la agencia, dijo mientras guardaba su celular, en The Aborn no tenía pensado traerlos pero como pueden seguirle el paso a un profesional sin muchos problemas cambio de opinión. Oyuki, aún no somos nada comparados con ellos, dijo la bicolor recordando como los profesionales se encargaban en la base de Umarai Seizuku, de todas formas deben de calmarse, en The Aborn dijo que no mencionaran nada del por qué estamos aquí no queremos que el caos se extienda. Bakugo, y quien te hizo el líder. Oyuki, mi padre, dijo para que Bakugo gruñera. Los jóvenes héroes se encontraban en Oteon, un país en Europa donde supuestamente era donde se encontraba Flecturn en su base, pero al tomar la base no encontraron rastro de este o de las bombas, la atención de los jóvenes héroes fue llamada cuando una pequeña explosión ocurrió en un local y dos ladrones salieran corriendo de la zona para ser perseguido por los jóvenes héroes. Izuku asintió cuando vio como Oyuki había atrapado a uno de los villanos y seguramente Bakugo había capturado al otro villano, el peliverde se había quedado atrás unos segundos ayudando a que ningún civil saliera herido a causa de la huida de los criminales Oyuki, mi gorilla no tiene el maletín. El peliverde levantó una ceja cuando vio a un joven casi de su edad o de su edad huyendo con el maletín, el peliverde soltó un suspiro mientras perseguía al chico y notar como este subía a un edificio por la escalera de emergencia Izuku, no hagamos las cosas más largas, dijo apareciendo delante del chico que se sacó un susto, entrégame el maletín y no te entregaré a la policía, eres aún muy joven, dijo para soltar un suspiro cuando el joven decidió huir, ok, tú lo decidiste, dijo para con una bala de aire derivar al joven que dejó caer el maletín del edificio. El peliverde se acercaba al joven que se quejaba del dolor del impacto. El peliverde levantó su vista hacia el puente que tenía encima cuando su sensor de peligro se activó, una explosión ocurrió en el puente haciendo que escombro cayeran de este el peliverde, sin dudarlo aumentó el porcentaje de su quirk y en instante hizo polvo los escombros que caían para que no dañasen a nadie, una vez el peliverde destrozó los escombros este subió al puente solo para ver el auto que causó el accidente completamente en llamas, el peliverde rápidamente creó una ráfaga de aire con la fuerza de su golpe apagando las llamas solo para notar como la policía y los médicos llegaban al accidente o yuki, vigoría ya. Izuku, que fastidio, dijo viendo al chico huir, te dejo el resto, dijo para que la bicolora sintiera. Izuku, ya me canse de jugar al gato y al ratón, dijo en el subterráneo encarando al chico que dio unos pasos hacia atrás nervioso, vamos, vamos, estás molestando en mi trabajo, dijo el chico indignado solo para que el peliverde le arrebatara el maletín. Izuku, vamos a la comisaría, dijo para tomar por el cuello de su chaqueta. El chico espera, espera podemos llegar a un trato. Gritó el chico mientras una pequeña ave de color rosado comenzaba a molestar al peliverde. El peliverde salió del subterráneo arrastrando al chico, solo para que segundos después una gran cantidad de patrullas de la policía y policías usando trajes pesados llegaran. El peliverde levantó una ceja al ver el escándalo que no era tanto para un par de ladrones pongan las manos arriba y de rodillas. Gritó un policía apuntando a peliverde y al chico Izuku, oigan todo está bajo control deberían bajar eso. No está cooperando. Disparan. Gritó el policía para que el peliverde abriera los ojos en shock. El peliverde sujetó bien al chico en un instante, desapareció de la vista de los policías, Izuku corría por los techos de los edificios mientras en las calles las patrullas lo seguía. Usando el 20% y flotar el peliverde logro llegó hasta el tren evitando a las patrullas que lo perseguían. Pensé que moriría, dijo el chico en el suelo totalmente mareado. Izuku, ¿qué demonios fue eso? ¿Por qué abrieron fuego saben que estamos en el país? Se preguntaba entre murmullos solo para que su sensor de peligro se activara. El peliverde atrapó a centímetros una flecha que iba directo a su cabeza, Izuku usando pura fuerza destrozó la flecha solo para ver desde dónde fue lanzada. Más flechas fueron lanzadas contra el peliverde que son problema. Fueron desviadas por este Izuku. No es ningún problema pero, dijo viendo de reojo el tren debajo de él, si se da cuenta no dudara en atacar a los civiles del tren. Dijo para tomar del cuello de la camisa al chico. El peliverde se dejó caer del tren al enorme río que estaba debajo de él. Endeavor, tontos. Están en medio de una misión importante. Debieron dejarle eso a los héroes locales. Oyuki, se supone que los héroes ayudan a los están en problemas, ¿cierto? Bakugo, no aprendimos a asignar importancia a los trabajos durante nuestro estudio del trabajo Endeavor, ni siquiera lo sienten. Grito para que Bakugo soltara un bufido, ¿entonces qué pasó con Midoriya? Oyuki, estaba siguiendo a alguien que trabajaba con los ladrones, pero no ha contestado Endeavor, holgazanes. Me lo esperaba de ustedes pero no de él. Grito para que el celular de la bicolor sonara. Oyuki, es Midoriya, dijo para contestar, Midoriya ¿tienes al sospechoso? Izuku, sí, pero hay algo más grave, fui atacado por la policía, dijo por el celular para sorpresa de la bicolor Oyuki, ¿qué hiciste? Izuku, nada, solo llegaron, me amenazaron y dispararon, mientras escapaba alguien más nos atacó, dijo mientras este estaba en un camino muy lejos de la ciudad, solo pásame a tu padre el deber saber qué hacer en esta situación antes de que la bicolor le diera el celular a su padre, Barney llegó corriendo con una expresión que demostraba totalmente sorpresa y confusión mientras llamaba Endeavor de acuerdo con la policía, el sospecho de presuntamente haber matado a 12 personas es el héroe japonés Izuku Midoriya, ha sido puesto en la lista de los más buscados de la nación era el noticiero que los héroes estaban viendo en shock, el peliverde llamaba a la bicolor al no escuchar alguna respuesta del otro lado Oyuki, Midoriya, ¿qué hiciste? Izuku, ¿eh? ¿de qué hablas? No he hecho nada, Oyuki, estás en la lista de los más buscados como posible sospechoso Izuku, ¿qué? ¿qué estás diciendo? Endeavor, Midoriya, veremos qué está sucediendo pero mientras tanto apagar tu celular y quitarle la batería ya que intentaran ratrearte, no sabemos cuáles son sus intenciones de quienes están detrás de ti, dijo luego de quitarle el celular a su hija, debes de desaparecer del mapa por el momento. Izuku quedó en shock por unos instantes solo para hacer lo que dijo Endeavor, el peliverde tomó aire intentando calmarse mientras veía como el chico aún intentaba recuperarse luego de que escaparan. ¿En qué se había metido? 1. Deku, ¿qué es esta mierda? Pregunto viendo el reportaje de Izuku Midoriya o mejor dicho el décimo la brava, pronto entraré a su sistema y conoceremos la verdad. Deku, ¿dónde está? La brava, la última llamado que hizo fue con la hija de Endeavor desde ahí desactivó su celular, dijo mientras tecleaba en una computadora, irás. Deku. Fin del capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!